y muy buenas a todos guapísimos aquí yo el manquillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una un joven así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno bueno buenos saluditos a todos y a todas pero con quien me encuentro yo hoy estoy con un usuario más pero es un suscriptor más no es un gran suscriptor que está conmigo así que nada gente estamos donde estamos donde estamos estamos en bitcoin miner estamos ganando dinero con la minería del bitcoin pero yo no sé lo que pasa chicos que sólo tengo tierra y chicos respeto por favor no olvides de mí vale respeto ante todo un poquito de respeto no sé yo creo que no es que no estoy ganando nada de dinero no sé lo que está pasando me falta de todos chicos nada ya tienen que robarlo a esos de allí robárselo todo y ponérmelo allí lo que pasa que pereza no que pereza coger todo y llevarlo allí nada lo dejamos bueno gente pues tenemos en los códigos nuevecitos que han actualizado el jueguecito y nos han puesto códigos nuevos y nada vamos a ir a por ellos pero lo primerísimo de todo pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox para que yo pues para jugar juntitos con usuario más y conmigo y con mucha gente más en los directos y bueno usuario es tan peor que yo no tiene nada chico ahí puedes montarte una portería en ese lado y otra portería ahí y te haces un campo de fútbol oye no está mal e igual ganas más dinero alquilando lo por horas podemos ir a por esos códigos entonces se ha quedado un poquito como diciendo pues igual tiene razón sí bueno que tenemos que ir a poner esos códigos pues tenemos que ir al móvil vale abajo a la derecha mirar que aparece como la parte de debajo de arriba del móvil y le pinchamos vale y ya se nos despliega esto el móvil y tenemos que ir a esto que parece una ram vale donde pone codes le pinchamos ahí a codes ojo y vamos a ir a poner esos códigos que nos han puesto súper nuevos vamos a por ellos primer código b mayúscula tr b mayúscula o s t vale que lo pongo en grande para que sea perfecto gente y esto nos va a dar un mega mini boss ojo un mega mini o sea una una minería mini así que copiarlo perfectísimo quedamos uy tengo energía insuficiente se nos rodea las manos llegamos chicos en 3 2 1 ojo vale ahí está perfectísimo luego miramos el inventario lo que nos ha dado así que vamos a ir a por ese segundo código nuevecito vamos a por él y siguiente código extra vale extra este código ya lo canje en un vídeo anterior vale y este nos va a dar recompensas gratuitas no sé lo que nos daba la verdad intentarlo vale canjear lo extra a mí me dirá que el código ya está inspirado no es tirado no perdón estará ya lo he canjeado ya lo he canjeado me dirá que ya lo he canjeado y nada vamos a darle ojo y código al redentillo ya lo canje este en un vídeo anterior y vamos a ir a por otro código vamos a por él y otro código más plant walls vale plant walls ojo esto que nos va a dar no sé si nos da plantas cinco plantas o algo así no sé la verdad copiarlo bien respetar mayúsculas y minúsculas yo este código creo que también lo canje en un vídeo anterior vale así que aprovecharlo copiarlo porque sigue activísimo a mí me pondrá que el código ya lo he utilizado pero sigue activo así que chicos le damos al redent en 3 2 1 vamos tío no lo tenía canjeado bueno 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 tío tío el código es que se confunde bueno gente pues tenemos este código ya perfectísimo nos dan como 5 por 5 de hierba o algo así no sé lo que es no sé lo que es así que nada gente vamos a ir a por otro código más que nos van a dar un bloque de hormigón este código creo que yo ya sé que lo canje no lo sé ahora no lo sé vamos a por él y aquí tenemos el siguiente código vale another block another block un bloque de hormigón vale me pondrá que el código ya lo he usado a lo mejor no y me estoy confundiendo puede ser así que no la gente copiarlo bien nos lo pongo en grande para que se va perfectísimo y yo canje a lo ya le damos ojo ahí estaba el código al redent código usado sigue activísimo y vamos a ir a por otro tío claro claro y siguiente código que también le tengo canjeado es free level vale pero es free lv minúscula l minúscula vale que nos va a canjear esto nos va a dar un nivel superior valen subimos de nivel así en copiarlo perfectos lo pongo en grande tenéis que ponerlo perfectísimo y le damos ojo vale código ya usado ya lo usé en un vídeo anterior vale pero usarlo vosotros si no lo habéis canjeado y vamos a ir ahora sí que sí a por ese último código y el último código sand flor vale sand flor ojo con este código la s primera mayúscula la f de flor también en mayúscula todo juntito todo apretadito esto os va a canjear para el suelo de arena vale ese suelo que tengo yo allí como mi suscriptor que lo tiene de tierra que puede montar un campo de fútbol pues lo haces de arena vale para montar una pista de tenis vale sand flor pista de tenis gente le canjeamos y me dirá que el código ya lo he usado vale le doy y ojo como no lo tenía usado tampoco valenia se me va de las manos pues yo pensaba que era eso yo pensaba que era eso era que pensaba que no suelo de arena pero visto me la canjeado no madre mía chicos se nos va de las manos bueno pues a ver qué nos ha dado nuevo me han dado esta flecha es nueva porque no la tenía estos las plantas vale las cinco plantas para montarlas la central eléctrica esta también os la da y las vallas y algo más por aquí pero no lo sé vale no lo sé muy bien eh chicos me quedo jugando al tenis mi compañero se queda jugando al fútbol y nada gente un salito enorme espero que se hayan valido los códigos un super like ya sabéis suscribiros y nos vemos en los tirecillos tío que tienes aquí si da vergüenza lo que tienes chau chau adiós adiós